hola queridas amigas del canal manualidad la hormiga el día de hoy vamos a realizar estas lindas florecitas de punticas o de picos elaboradas en tela satinada tela raso es muy sencilla muy fácil de elaborar y al finalizar vamos a decorar una diadema con estas florecitas super lindas ideales para el colegio si la desean pueden hacer las motivos navideños para primeras comuniones vamos a dar una idea súper sencilla y básica para que ustedes se animen a realizarlo amiguitas de eso van a ser los pétalos que vamos a trabajar súper fáciles y sencillos necesitamos cuadrados de listón de 6.5 centímetros de cada lado 8 cuadraditos vamos a utilizar también lo que es listón raso listón satinado para hacer unas hojitas que vamos a utilizar para decorar lo que es la diadema la diadema ya forrada que le hemos comprado la decoración de la florecita puede ser botones perlas o media perlas va a utilizar fieltro para lo que es la florecita en la parte de atrás y un rectángulo pequeño para colocarle a la diadema y colocar lo que son las flores y encaje de 4 centímetros vamos a utilizar para forrar este pedacito de fieltro alrededor y sobre eso vamos a colocar las florecitas que vamos a armar el día de hoy bueno amiguitas para armar lo que es este pétalo doblamos los cuadrados de esta forma aquí vamos a sostener un poquitico con calor nuevamente doblamos vamos a ir pegando con calor nos van a quedar estos triángulos nuevamente doblamos de esta forma y aquí esta es puntita la doblamos un poquitico hacia los lados y la otra punta hacia el otro lado de esta manera ya queda lo que es el pétalo aquí cortamos lo que sobra y también aquí cortamos para que quede más planito el pétalo sellamos mira amiguitos van a quedar así los pétalos súper lindos sencillos y fáciles de armar y y y y y Y ya está. Bueno amiguitas, aquí vamos a empezar a pegar los pétalos en aguja e hilo. Aquí ya unimos la florecita. Ya queda la florecita y aquí vamos a colocar lo que es un círculo en la parte de atrás para que quede bien armadita la flor. Y ya está. Amiguitas, así quedan las florecitas, quedan súper bonitas para decoración de diademas, ganchitos, tiaras. Una idea súper fácil y sencilla con tela. Se da un pedacito de listón falla de 4 centímetros de ancho, de largo son 5 centímetros. Con el cual vamos a armar unas hojitas para decorar esta diadema que vamos a hacer el día de hoy. Doblamos por la mitad y le damos la formita de la hoja. Ustedes le dan la forma que quieran, estas son solo ideas, amiguitas. Hay muchas talleristas que hacen hojitas súper lindas. Invitamos a que pasen por el canal de Flores y Más Mayra. Tienen unas flores súper lindas. Y en el canal de Mayra León tiene también la elaboración de lo que son centros para las florecitas y flores súper lindas en tela. También tiene lo que son la elaboración de las hojitas. Sería bueno que se suscribieran a este canal para que reciban ideas de accesorios. Aquí doblamos por la mitad. Y luego vamos a empezar a hacer dobles por cada ladito. La cantidad de dobleces que ustedes quieran hacerle a las hojitas. Esto, como les digo, amiguitas, es algo sencillo. Los retacitos de listón que nos van quedando los podemos utilizar en elaboración de hojas, amiguitas, para no desperdiciar material. Ya quedan las hojitas sencillitas. Es un pedacito de fieltro, aproximadamente de 6 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Le dan la forma redondita, lo doblan, le hacen la cantidad de piquetes o de cortes que quieran hacerle para utilizar como base en la diadema. Vamos a dejarla ahí. Ustedes miran donde quiere la decoración de la diadema. Generalmente es acá en la parte de la curvita, donde colocamos la decoración de las diademas. Ahí ya queda fija. Y ahora vamos a utilizar lo que es el encaje con el que vamos a darle una pequeña decoración a este fieltro. Bien, empezamos. Solamente es doblar y pegando. Aplicamos al fieltro y luego en la parte de arriba al encaje. Le van dando la forma que ustedes quieran ovalada o bien redonda. Y aquí vamos a hacer el último doblez. Aquí vamos a pegar. Bueno, manitas. Entonces, más o menos ahí quedó como la idea que les quería dar para que ustedes puedan hacerlo con más dedicación en casa. Aquí vamos pegando hojitas. Voy a poner esta decoración adicional. Bien. 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 Un pedazos que van quedando de encajes lo vamos guardando para decorar tieras o decorar tieras. Y aquí si ya colocamos las florecitas. Amiguitas de esta manera ya queda terminado el video. No se les olvide ayudarnos a compartirlo. Dejar sus comentarios. Si te gustó dejar el like. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.